Mientras descansaban, ocupantes de esta vivienda fueron sorprendidos por un deslizamiento de tierra que acabó con techos y los enseres de una habitación. El hecho se presentó la tarde del lunes en el barrio La Santa Cruz. Una persona resultó con heridas leves. Creo que me voy acostando con la niña mía cuando escuché el bombazo y yo dije, José, José, y me paré a ver. Claro, había caído la calle y le cayó todo en la pieza de él y él estaba acostado en la cama y todo eso cayó en la cama. Y como pude yo, acá estaba mi mamá porque estaba escampando y como pude, pues lo saqué con mi mamá ya y había quedado tapado. Entonces él me decía que le dolía la pierna y en eso llegó bombero, yo le dije que lo revisaran y se lo llevaron para el hospital. Las fuertes lluvias hicieron que parte del sendero peatonal se desprendiera generando la emergencia. Varios habitantes del sector ayudaron a retirar el material. Es un aguacero muy tremendo y entonces apenas me avisaron, yo me acerqué aquí a ayudar a las personas que estaban necesitadas con un grupo de aquí de colaboradores, así como el muchacho que está ahí, de camisa de cuadros que nos colaboró, el hermano y los otros familiares de la señora, muchas personas siempre nos colaboraron para sacar todo ese material que había caído aquí hasta abajo. Y bueno, lo importante es que no hubo víctimas ni nada. Según la comunidad, la adecuación del sendero como la vía principal está dentro de un proyecto de la actual administración, por lo que esperan que se agilice la gestión para habilitar de nuevo el paso que conecta a varias viviendas. Aquí se van a realizar unas vigas y unas columnas para poder anchar el camino, para que la gente pueda circular para la parte de arriba que llega hasta el monumento, para la parte de al lado allá también hay muchas familias que necesitan este camino y esto va a ser una realidad porque ya el municipio ya hizo las gestiones y ya muy pronto se va a hacer. Entre tanto, la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Gestión del Riesgo y Desastre del Municipio.